de las personas refugiadas al Líbano. Yo creo que había un déficit en la infraestructura porque la ausencia del Estado es histórico en tema de infraestructuras y servicios públicos en el Líbano. Ahora, con la llegada de los refugiados se ha visto más el tema que antes. En todo caso, yo creo que le explicará algo del Líbano. Le indica que es libanesa, diseñadora multidisciplinar, investigadora en la representación de las distintas entidades en la cultura visual y la reivindicación de la interseccionalidad de derechos care. Tiene un máster en medios visual y digital, investigadora de la heteronormatividad blanca y miembro del colectivo Dracar Tata. Lo dejo como... Así, vamos rápido. Y ganar tiempo para el debate. Hola a todo el mundo. Voy a hablar en inglés. Y voy a pedir disculpas si esto molesta a alguien, pero creo que tienen los receptores para traducción simultánea. Me llamo Lynn, soy queer, soy árabe. Llevo un tiempo viviendo en Barcelona y la verdad es que no sé si soy investigadora de la heteronormatividad blanca, pero me encuentro con este tema a diario como persona queer que se encuentra en una ciudad con mayoría blanca y heterosexual. Me gustaría clarificar algunas cosas antes de empezar con mi presentación. aclarar algunas cosas. En primer lugar... Me gustaría decir que el Líbano es un país muy complicado en el sentido de la estructura, la estructura económica, la estructura social y por la cantidad de religiones del país que tienen mucho control sobre la forma en que el país funciona políticamente, socialmente y jurídicamente. El segundo tema del que me gustaría hablar y que está relacionado con esto es el EGTBQ+, o más. Tengo un problema con esta denominación, pero creo que el organizador del Beirut Pride ha encontrado una palabra mejor. No me gusta mucho la visión de Harry y Damián, pero creo que estas palabras hablan de la razón por la que este término no es inclusivo a todas las comunidades de personas que se identifican como queer en todo el mundo. Todas las personas con sus diferencias, ponerlas todas en la misma cesta, solo hará que se vean los más visibles y no se vean todos representantes. Daña a los más vulnerables y a los menos visibles. Es una dictadura y no es una solidaridad, porque solo pone las personas que están arriba, encima de arriba en la visibilidad de las cosas. Nunca deberíamos allanar la complejidad de nuestras identidades y la riqueza de nuestras personalidades. Es una tentación muy común diluir las particularidades y la diversidad de las personas a la clasificación. Es la primera fase del genocidio. Creo que estas palabras son muy poderosas. ¿Por qué no debemos hablar solo con el EGTBQ+, más? Me gustaría hablar también de la situación del Líbano. No se puede hablar de derechos de gays o de homofobia sin hablar de clasismo ni racismo, que tenemos clasismo y tenemos racismo en nuestro país. Y también expatriados. Voy a hablar también de la lucha que tenemos como árabes queer o luchadores por los derechos de nuestra comunidad. Se trata de luchar contra la opresión que está teniendo lugar en la sociedad a la que pertenecemos y en algún lugar la resistencia a la narrativa global que intenta utilizar nuestra opresión para objetivos militares o políticos. Así que siempre deberíamos intentarnos defender nuestras propias comunidades y sociedades, pero al mismo tiempo deberíamos tener la estrategia de que no siempre somos las víctimas sino siempre necesitamos que se nos salve. Así pues, vayamos a Líbano, al otro lado del Mediterráneo, entre Palestina, Siria y el mar Mediterráneo. Tiene una población de casi 7 millones de personas, pero tiene una media de 2 millones de refugiados que vienen de Palestina y últimamente mucho de Siria y tiene la más alta concentración de refugiados por capital en el mundo como país. Voy a hablar un poco del artículo que mencionábamos antes sobre la comunidad LGTBQ+, y del sistema político de Líbano, que es una democracia, un sistema parlamentario, pero es fundamentalista en el sentido de que se guía por las religiones. Entonces, llevamos, hemos tenido una guerra que ha durado 18 años, que acaba de terminar con un acuerdo, pero que tuvo, empezó en Arabia Saudí, donde, pero terminamos la guerra sin ninguna reconciliación por parte de las diferentes partes y se creó en un sistema político donde votamos por religión. O sea que no hay, no hay política no sectaria, no hay un lugar para personas que no tienen creencias o que no tienen religión. Para hablar de los derechos individuales, de las entidades individuales, no hay espacio para hablar de la identidad individual. Siempre se habla de la social, de la identidad social y la religión se nos presenta como algo que es un constructo. Pero de esto hablaremos, pero la religión es un constructo y de esto podemos hablar más adelante. Vamos a hablar ahora de un artículo muy importante para nosotros como comunidad queer, que es el artículo 534. Este artículo prohíbe tener relaciones sexuales porque contradicen las leyes de la naturaleza. Nosotros no sabemos cuáles son las leyes de la naturaleza. ¿Quién define las leyes de la naturaleza? No sabemos quién lo hace. Pero también puede ser sexo prematrimonial, podría ser sexo en público, podría ser también sexo esterosexual, homosexual. No se identifica claramente lo que significa el término sexo contra natura. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Líbano? Bueno, en primer lugar, podemos hablar del asalto a las autoridades que están teniendo lugar. Las fuerzas de seguridad internas están intentando utilizar este artículo para intentar detener a quien quieren en la seguridad de sus propios hogares o en las calles, porque una persona es transexual, por ejemplo, y las llaman con palabras insultantes y ofensivas que no voy a repetir y se basan en quién es el dominante. Y os pregunta, por ejemplo, tú por qué eres así, o explícame cómo funciona esto cuando tenéis sexo, o cosas aún más violentas. Podemos hablar de, yo diría, testes inhumanos que se hacen con hombres normalmente gays y se usan. También se les meide el diámetro del ano para determinar si ha habido penetración, para determinar si son hombres gays o no. Porque la diferencia entre identidad sexual y la preferencia de género, este debate no existe en el Líbano. Pero también hay algunas cosas positivas que están ocurriendo en el Líbano. Bueno, hay muchas ONGs que están trabajando y ayudando en los procedimientos legales, que están trabajando en los procedimientos para perseguir a estos individuos que están perpetrando estos actos abusivos. El término contra natura no está muy claro. Entonces, hay muchos jueces que se han empezado a meter en el tema desde el 2019. Y muchos jueces empiezan a hablar de no considerar esto como un acto contra la natura. Para resumir lo que ha ocurrido en cuanto a esta ley, podríamos decir que la autoridad gubernamental lo están utilizando de una manera que vulnera el derecho a la privacidad de las personas LGTBQ+. Los activistas del LGTBQ+, hablan de que el marco legal no funciona porque hay una necesidad concreta de privacidad. Y para poder salir del armario, por ejemplo, necesitan sentirse en la seguridad de sus propios hogares, haciendo lo que quieren sin tener miedo de que les van a atacar, a transgredir en cualquier momento, solo por ser quienes son. Ahora también hay presiones que vienen de la sociedad, abusos físicos, abusos psicológicos, gente que son... Algunos padres echan a sus hijos de casa. Algunos encuentran amigos que los acogen, otros no tienen ese apoyo social. Cuando hablo de estas minorías, hablo también de palestinos, refugiados, sirios, que son miembros de la comunidad LGTBQ+. Y se encuentran con las consecuencias más graves de estos actos de homofobia en Líbano. Se les amenaza con entregarles al gobierno, se les amenaza con echarlos de las casas porque tienen problemas con los papeles. Y también se les avergüenza públicamente. Podemos ver que pasan todas esas cosas, el racismo, el clasismo, la absurdidad del artículo 534, que es la única ley que encontramos que hace referencia a la comunidad LGTBQ+. ¿Cuál es el origen real de este problema? Estamos hablando de algo individual, o es un acondicionamiento socioeconómico, y según el Estado o el país. Me gustaría hablar de esto revelando el papel de la masculinidad en esta estructura patriarcal. Y me gustaría hablar del rol de proveedor, el papel de proveedor en esta sociedad. El Líbano tiene una estructura muy heteronormativa, y podemos hablar de la estructura de la familia. Tenemos el hombre, que es el proveedor, la mujer trabaja en casa, tienen hijos, y así funcionan las cosas. A los hombres les gustan las mujeres, a las mujeres les gusta el hombre, se casan, y así es como son las cosas. Pero esto tiene muchas consecuencias, porque tiene consecuencias sobre cómo se tratan las cosas en términos de desigualdad de los derechos humanos que están ocurriendo en el Líbano. ¿Por qué? Porque algunas de las cosas que están ocurriendo es que cuando un individuo que ha sido criado sobre la base de que debía ser un proveedor y debería proveer seguridad a su familia y a sus seres queridos no es capaz de hacerlo, se ve ocupando un lugar de frustración por las circunstancias políticas y socioeconómicas del Líbano, sino que además está siempre bajo conflicto y no tiene ningún otro lugar a donde ir. No tiene derecho como hombre para hablar de sus emociones, de sus frustraciones. Y todo esto culmina en algo que podemos llamar masculinidad compensatoria. Voy a citar algunos de los temas que se han hablado en estos estudios sobre masculinidad en el mundo árabe. Si el hombre consigue poder proveer financieramente a la familia, su ego se ve hinchado e incluso se puede casar con una segunda mujer. Esta figura masculina significa que si él consigue lo que se le pidió que tenía que conseguir desde que era joven, él puede tener todo lo que quiera sin tener en cuenta las consecuencias o el daño que puede hacer a sus seres queridos. Luego vamos a ver el caso en que un individuo no pueda conseguir lo que se le ha enseñado, que era lo único que tiene que hacer la masculinidad tradicional, proveer para su familia. Cuando hablamos de masculinidad hablamos de fuerza, asertividad, dominancia y poder. Y esto es algo que se refuerza para restablecer ese papel del constructo patriarcal. Y muchas veces esto se traduce en abuso psicológico y violencia física contra los miembros más vulnerables de la sociedad. Y hablamos de las mujeres, hablamos de sus propios hijos, hablamos también de cualquier cosa que desafíe esa imagen de masculinidad. Es decir, también estaría incluida la comunidad LGTBQ+. La violencia es generacional y estamos hablando, ahora estamos viviendo en Líbano postguerra, en posguerra, se replican los modelos de autoridad que han visto de pequeños, por la violencia que han vivido, por la destrucción que han visto en sus propias familias. Esto es muy razonable, hablar de repetición de la violencia si hablamos de la repetición de comportamientos intergeneracional, de generación a generación. Se realizó un estudio de imágenes en 10.000 hombres árabes. El miedo no se puede mostrar, porque si un hombre árabe muestra miedo, se le dirá que es un cobarde. No se puede mostrar miedo ni tristeza, porque si muestra tristeza significará que no se puede sostener a sí mismo. Solo puede estar triste cuando está solo, no cuando está con otra gente. Y por tanto, tiene una desesperación que surge de la represión de todos estos sentimientos. Y luego también nos lleva la desconfianza, la desconfianza que traen las dificultades socioeconómicas. Vemos más violencia hacia la mujer, hacia los niños, por esta inseguridad socioeconómica. Hablábamos de esta masculinidad tóxica que viene de esta estructura, como arquetipo principal que existe en esta sociedad. Porque es difícil reconciliar la masculinidad tradicional con otras formas de identidad. El primer punto sería la religión. Un profesor que trabaja en la Universidad de Marruecos, que fue uno de los primeros escritores sobre los arquetipos de la masculinidad masculina, dice que la religión justifica la superioridad y dominación de los hombres sobre las mujeres. No tengo dinero, no tengo trabajo, pero al menos tengo ese poder que Dios me ha dado que puede ejercer sobre las mujeres. Porque la mujer tiene megonos privilegios en la sociedad y también hablamos de otras formas marginalizadas de ser un hombre. Así pues, cualquier tipo de masculinidad que no tenga relación con esa alternativa, la masculinidad, lo va a justificar. Un segundo punto que sería importante en el Líbano sería el prejuicio heredado del patriarcado. Tenemos una generación que tenemos después de una guerra de 18 años, 18 años de pérdidas, sin reconciliación posterior. Y las personas vienen a un lugar donde necesitan una estabilidad económica que no hay, la social tampoco la tienen y la política tampoco. La única forma en que pueden conservar un poco de algo de su estabilidad es intentar mantenerse en la norma heteronormativa familiar. Y, por tanto, la expresión de diversidad de género no está incluida en esta heteronormativa. Y estas amenazas políticas, económicas, sociales, hacen que no se puedan reconciliar estas necesidades también de expresar estas nuevas identidades. Hay situaciones de amenaza de muerte, de mucho estrés en este país. Hablamos de conflictos físicos internos, pero también hay conflictos diversos en la región que toman la forma que podríamos establecer un paralelismo entre estos conflictos y un patio de escuela. Pero un patio de colegio con armas. La cuestión es, en un contexto de estrés y situación de emergencia sin estabilidad, ¿cómo puede ser posible dejar ir una heteronormabilidad, unos patrones? ¿Cómo podemos redefinir la masculinidad cuando la tradicional ya se siente amenazada por todo su entorno inestable? Ahora hemos hablado de todo lo triste que ocurre en el Líbano y cómo podemos intentar afrontar esta estructura que no se deja mover. Podemos hablar de otras cosas también que están ocurriendo en el Líbano, que son buenas, por ejemplo, ONGs que están dando apoyo a la comunidad LGTB+, en Líbano, de muchas formas distintas. Quizás no voy a mencionarlas todas y pido disculpas por ello. La Fundación Árabe para las Libertades Privadas son organizaciones de base que trabajan en iniciativas en derechos transexuales, orientación sexual, identidad de género en el mundo árabe y en la península árabe. Malsa, un centro de salud que provee servicios anónimos y gratuitos relacionados con salud sexual, sin estigmas, sin discriminación contra la orientación sexual, ni raza, ni género. Haaland, que es la primera ONG en el Líbano, que trabaja en la protección de la comunidad LGTB+, y trabaja para mejorar el estatus legal de gays, lesbianas y transgéneros. La ACMAS, que trabaja en integrar el conocimiento de cómo tratar las comunidades LGTB+, en una forma en que no vulnera sus identidades. También trabaja en el conocimiento, en la información sobre la salud reproductiva y sexual. Y, finalmente, una organización de capacity building, Mosaic, que trabaja con diferentes comunidades y lucha contra las vulneraciones a los derechos, contra las comunidades LGTB+, más. Ahora, me gustaría hablar de cómo se encuentran estas personas de base, cómo luchan contra esta situación desde el punto de vista social y legal. Tenemos el Beirut Pride y también tenemos las artes. El Beirut Pride ya ha tenido, se ha celebrado tres años. Tuvo muchos problemas en sus negociaciones con el gobierno para reconciliarse con el gobierno en cuanto a su propia existencia. Incluso fue detenida la procesión en un par de veces. Ha habido una comunicación entre las autoridades y las personas, y esto es lo más necesario, lo que significa tener igualdad de derechos en el Líbano, sin tener en cuenta la orientación sexual. Esto es algo muy importante, que un gobierno no trate todas las diferencias de una forma igual. Y, en cuanto a las artes, me gustaría hablar de tres artistas. Tres artistas que se encuentran en tres situaciones distintas. Uno es un residente en el Líbano, algunos viven entre el Líbano y el extranjero porque son reconocidos internacionalmente. Y el tercero es un residente en Barcelona y tiene hoy una actuación, una performance, de la que hablaré más tarde. Hamak Hansa, es un bailarín oriental, también cantante y coreógrafo. Escribió una canción basada en una canción árabe de los años 20 o 30. Hamak Hansa, se llama la canción y significa Tengo miedo. Esta canción es fascinante, también por su vídeo, y decide ahí tratar su identidad y cómo evoluciona en el tiempo. Y luego vemos que Hansa trata lo que piensa que representaba él como era joven. Lleva la ropa típica que se lleva para la ropa oriental, con todas las personas animándole, porque ellos no piensan que exista tal cosa como la identidad oriental. Lo ven solo como un pequeño juego, que es un chico. Pero luego el vídeo va evolucionando y el chico va creciendo y vemos al mismo hombre con sus amigos que se identifican como no binarios y están haciendo bailes que no se adherirían a la identidad de género con la que nacieron. Es decir, que no se identifican con ella. Entonces vemos como la sociedad alrededor de ellos intentan evitar mirarlos a la cara. Y esto es de lo que habla la canción. Otro grupo de artistas, una banda alemana, Ashurma Leila, Ashurma Leila, tratan en sus letras, se tratan de un activista queer y hablan del sectarismo que tiene lugar en el Líbano, la homofobia, sobre identidades de género. Fueron conocidos internacionalmente, pero no por las razones correctas. Fue porque los fundamentalistas cristianos amenazaron con atacarles físicamente. Este sí actuaba en uno de los festivales musicales en Líbano porque se sintieron ofendidos por sus letras. Son reconocidos internacionalmente y están aún actuando en todo el mundo y tienen siempre el mismo mensaje. Esta es una de las polémicas que tuvo lugar en Egipto. Yo creo que Egipto también tiene aún una visión más conservadora sobre las comunidades LGTBQ+. Vemos ahí la bandera del arco iris, algo muy revolucionario en un país como Egipto. Y en último lugar, y es mi parte preferida, Antoni Gmet es un performer que vive en Barcelona. Es director y performador, coreógrafo, bailarín, escritor, todo ello. Y tiene una obra que va a actuar esta noche, cientos cívicos de Sagrada Familia, a las ocho y media. Y os recomiendo que lo vayáis a ver porque esta obra se divide en diferentes actos y cada uno tiene el título de un periódico. Es un papel que necesitamos recoger y presentar a las embajadas, cuando no somos europeos, cuando queremos solicitar un visado o un permiso de residencia. Y en esta obra él habla del sectarismo en el Lébano, de su primer amor, la pérdida de su primer amor por la distancia. Habla de su bisexualidad, cómo se le alejó de su identidad de género. Y son así pues temas recurrentes, actividades recurrentes, son activistas, performers de los que hemos hablado. Y esto también es representativo del movimiento de las artes. También, bueno, repito que os recomiendo ir a verla. Y por último, me gustaría hablar un poco de mí misma. Y voy a hablarle a alguien, a cualquier persona que sea queer o que tenga simpatía por los queer, o tenga empatía por los queer. En esta sala, en Líbano, la inestabilidad es la única constante. Estamos en un miedo constante de bomba, de una enfermedad, de guerra, y es una situación muy inestable. Para ir en contra del sistema binario, lo tuve que mirar en mi propia existencia y verme a mí misma en él, en mí. Mi preferencia sexual, mi elección de compañeros nunca fue la mía a solas. También fue definida por la sociedad. Nunca me pude definir. Esta autocrítica, este odio, autoodio, lo que requería era aceptación y perdón, perdonarse, para no llegar al punto de llevar dobles vidas. Este paraguas del LGTBQ, de Comunidades Cléticos, debería incluir también las circunstancias de la vida, los residuos poscoloniales que han impactado en nuestras generaciones hasta ahora. Muchas gracias. Gracias. Nacida en Marruecos, licenciada en Derecho y Periodismo, ha trabajado en diferentes medios de comunicación en Madrid, muy activista en temas de inmigración en diferentes barrios de Madrid, donde hay mucha presencia de personas inmigradas. Es miembro del Foro Jurídico Hispano Marroquí y directora del Área Jurídica de Kif Kif. Yo creo que en el DERJAL Marroquí Kif Kif quiere decir iguales. ¿Sí? Ahora. Bueno. Buenos días. ¿Se me oye bien? Bueno, antes que nada, agradecer la invitación. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Así que muchísimas gracias, en primer lugar, a la Fundación AXAR y también al Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada. Yo vengo de Madrid, como ha comentado aquí el compañero. Trabajo como asesora jurídica en una entidad que se llama Kif Kif, que tiene más de 10 años. Y, bueno, mi labor diaria prácticamente es la atención jurídica de las personas solicitantes de protección internacional que vienen a nuestra entidad, lo cual supone también el acompañamiento en algunas ocasiones a las entrevistas de protección internacional, asilo, a personas que solicitan protección internacional por orientación sexual e identidad de género. Mi ponencia, espero no ser muy jurídica ni muy técnica, no quiero serlo, porque estoy segura que en las ponencias posteriores a la mía, donde hablarán los compañeros de CEAR, creo que es, hablarán más del tema de asilo. Pero vamos a empezar. Como introducción, creo que es siempre necesario traer a colación la normativa por la cual se rige el Estatuto del Refugiado y el derecho, cómo nace este derecho, ¿no?, del derecho al refugio. Como podéis ver ahí en la diapositiva, en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados data de 1951, que es la primera vez que se recoge este derecho y lo define como cualquier persona que, debido a fundados temores de ser perseguido por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia, grupo social o opinión pública, política, se encuentre fuera de su país de nacionalidad y necesite, por estos fundados temores, de huir. Como podéis ver, en esta primera convención de 1951, no se recoge la situación del colectivo LGTB, concretamente, sino que es las personas solicitantes de protección internacional por su orientación sexual o identidad de género, se englobaba o se metía dentro del epígrafe que se conoce como grupo social. Eso quiere decir que, hasta relativamente poco, no hemos tenido una legislación específica que reconozca la situación de las personas LGTBI y su vulnerabilidad a lo largo de la historia. En España, la transposición de esta ley de 1951 no se llevó a cabo hasta 1984, o sea, más de 30 años después. Y sí que es verdad que tampoco hacía referencia al colectivo LGTB, pero su modificación y la actual ley, que data del 2009, sí que recoge de manera expresa al colectivo LGTB. Y así lo define en su artículo 3, al determinar que la condición del refugiado se conoce a toda persona que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión y demás, pero también hace hincapié sobre la identidad de género u orientación sexual. Esto es un paso adelante, es algo a celebrar porque, ciertamente, parece que hasta 2009 el colectivo LGTB, su lucha no existía o no estaba visibilizada y la violencia que este colectivo sufría a lo largo de la historia parecía que era invisible. A día de hoy todavía sigue siendo invisible, por desgracia, en gran parte del mapa, pero por lo menos en algunos países, como en España, ya tenemos una ley que protege a este colectivo o que lo intenta dentro de las medidas escasas todavía y torpes, pero que todavía, por lo menos, es un paso. ¿Cómo ha evolucionado en la temática de la normativa en cuanto a los derechos del colectivo LGTBI? Como os decía anteriormente, en realidad, hasta el 2007, con la firma de los principios de Yakarta, nadie se había planteado cuáles eran los derechos del colectivo LGTBI, nadie se había planteado si eran personas vulnerables, si estaban sufriendo violencia, violaciones, cuál era la situación de este colectivo. Estamos hablando del 2007, o sea, es que es increíble a mí. La verdad que lo leo y cada vez que lo repito se me pone totalmente la piel de gallina porque me parece increíble, valga ser la redundancia, que hasta el 2007 nadie se diese cuenta de que había un colectivo en riesgo y de que había un colectivo que necesitaba una protección especializada. Y, pues, insisto, a pasar de las vulnerabilidades y las violencias insistentes, no fue hasta el 2011, donde con la resolución, una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde se evidencia esta violencia y se llevan a cabo unas recomendaciones. Y, bueno, los que son juristas o los que conocen algo de las leyes, las recomendaciones son ese papel mojado que siempre está ahí, ¿no?, que los países pueden traspolar o no, pueden acoger o no, porque como son simples recomendaciones no hay obligación de ejecución, no hay obligación de solicitar que se hagan efectivas estas recomendaciones, ¿no? Son simples consejillos que dan las Naciones Unidas y, bueno, pues, eso depende un poco de los estados y de la buena voluntad de estos para hacer efectivas estas recomendaciones. ¿Y en qué consisten estas recomendaciones? Pues, principalmente, en acabar con esa vulnerabilidad o con esa violencia que venía sufriendo el colectivo y, entre ellos, pues, que se resuelvan las denuncias por ataques de carácter LGTBófico, la adopción de medidas para prevenir la tortura que a día de hoy y en aquel entonces y a día de hoy todavía sigue sufriendo el colectivo LGTB a lo largo y ancho del mundo, la derogación de leyes que criminalizan pertenecer al colectivo LGTB. Esto es una recomendación que, como veremos después en un mapa, hay muchos países que todavía criminalizan la pertenencia a este colectivo. Garantizar la protección de las personas de orientación sexual e identidad de género diversa y, entre ellos, también, pues, la creación de programas de formación, de sensibilización, creación de leyes contra los delitos de odio, asignaturas pendientes que no solamente en España, sino en el resto del mundo todavía tenemos. Pero también, y una parte muy importante, facilitar el reconocimiento legal del género en el sentido por las personas trans. Y en esto me voy a detener un momento y lo voy a traer a colación a España, ¿no? Porque las personas solicitantes de protección internacional que tenemos en España, cuando intentan hacer efectivo este reconocimiento legal en la documentación, no se les permite. La ley trans, la ley que permite en España la modificación del nombre y de la identidad en sus carnés, identidad, solamente está posibilitada a las personas de nacionalidad española. Esto consideramos que es un punto muy importante a tener en cuenta y que nosotros, tanto desde Kif Kif como yo, en mi labor diaria de activista por los derechos humanos, vengo denunciando esta vulnerabilidad de derechos. ¿Por qué? Porque las solicitudes de protección internacional de una persona trans se ven limitadas cuando no te puedes identificar con el género y con el nombre que tú quieres. Y España todavía tiene esta normativa que puedes cambiar tu nombre solamente si estás registrado tienes un certificado de nacimiento, efectivamente de nacionalidad española. Celebramos, sin embargo, que en Barcelona, que en Cataluña, sí que existan algunos guiños a este derecho y que, por ejemplo, se permita que las personas puedan tramitar no permisos de residencia con el nombre cambiado o otros documentos, pero sí algunos documentos como, por ejemplo, pues carnes de biblioteca o a lo mejor transporte público. Es decir, que hay entes públicos, organizaciones públicas, organismos públicos que permiten este cambio de nombre a las personas trans en su documentación sin pasar por esa normativa excluyente para la comunidad extranjera y, en este caso, para las personas trans. Este mapa, no sé si se ve muy bien, bueno, lo veis vosotros mejor que yo porque es muy grande, hace referencia a las leyes sobre orientación sexual en el mundo. Es reciente, lo acaba de publicar ILGA, que es una asociación del colectivo LGTB, y, como podéis ver, esos son, en diferentes colores, los países, según en función del más azul hasta el más marrón oscuro, casi rojo, los azules, pues el azul oscuro es países con mayor leyes que protegen al colectivo LGTB y, pues, el marrón, pues el que no lo protege nada y donde hay, pues, criminalización, incluso penal, con condenas de cárcel, pues, tortura, todo lo que pueda deciros es poco. Si queréis, os lo dejáis un poquito. De todas maneras, tenéis acceso a él en la página de ILGA y, como digo, lo podéis descargar sin ningún problema porque es de difusión libre. Algunos puntos a tener en cuenta en relación y a colación de este mapa. En 71 países existen todavía leyes que criminalizan la homosexualidad. Ocho de estos países castigan las relaciones de las personas del mismo sexo con penas de muerte. El matrimonio u otro tipo de uniones entre personas del mismo sexo está permitido solo en 47 países. Y de estos 47 países, solo 26 permiten la adopción de personas del colectivo LGTB. Nueve cuentan con un apartado específico en la Constitución sobre protección del colectivo. Como veis, son datos irrisorios en cuanto a número, ¿no? Es prácticamente irrisorio, por no decir ridículo. Y entrando ya en materia de protección internacional, he de decir antes que nada que los datos que aparecen en la diapositiva son datos generales. Y preguntaréis, ¿y para qué esta tía me cuenta mis datos generales si estamos hablando de colectivo LGTB? Pues muy fácil. Las solicitudes de protección internacional no se catalogan o no se hacen divisiones o no se hacen estadísticas sobre quiénes de los solicitantes lo hacen por orientación sexual o identidad de género. Es decir, que son prácticamente anónimas, son estadísticas mudas. No sabemos a día de hoy, el Ministerio del Interior no publica, no hace alusión a cuáles son los motivos por los cuales una persona solicita protección internacional en España. O sea, no tenemos datos reales. Todos los datos con los que podemos contar son los que tenemos a través de asociaciones, ONGs, pero no son datos ni reales, ni totales, ni nada que se le pueda parecer. Entonces, haciendo mención a esto, actualmente, en los últimos datos que lanzó el Ministerio del Interior a finales de mayo del 2019, pues se pueden ver que teníamos ya casi 47.000 solicitudes de protección internacional. En los primeros cinco meses del 2019. En 2018, en total, hubo 54.000, lo cual supone que al final del año 2019, la cifra total de solicitantes de protección internacional por diferentes motivos, seguramente duplique la cantidad en relación al 2018. Del total de solicitudes, no es que haya una mayoría aplastante por parte de hombres contra mujeres, sino que es bastante equilibrable, porque son un 45% contra un 55%. Pero claro, insisto, no tenemos referencias con respecto al colectivo LGTB. No sabemos qué pasa con las personas, cómo se identifican, dentro de qué género se identifican. Entonces, es muy complicado. Estas solicitudes de protección internacional, hay un 19% que son menores, bien menores que vienen con sus familias, pero también hacen alusión a los menores no acompañados, los mal conocidos, que aquí en Barcelona están tan de boga y tan de auge, por desgracia. En relación a nacionalidades, sigue primando una vez más en el top ten, tenemos a Venezuela, que es el país que más solicitudes de protección internacional viene presentando en los últimos años, y le siguen otros países de Latinoamérica, como Colombia, Nicaragua, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Siria no está entre los cinco primeros, por mucho que la gente piense que los sirios venimos, o que vienen a colonizar y a meter la religión, y todas estas historias, de que si nos van a imponer el velo las mujeres musulmanas, que esta historia siempre de traer a colación la religión, cuando estamos hablando de protección internacional por personas que están huyendo de un país y de una persecución. ¿Cómo es el procedimiento de protección internacional? Pues bien, cuando una persona decide tomar la seria y firme decisión de abandonar el país de origen y embarcarse en un viaje que no va a ser sencillo, se encuentra con multitud de trabas administrativas, pero también humanas y sociales. El trayecto, el drama, la odisea que viven las personas en general, solicitantes de protección internacional y del colectivo LGTB en particular, no debería de ser algo que pasaba desapercibido para nadie. Los solicitantes de protección internacional que imprenden esta huida a menudo son víctimas de violaciones, de maltratos, de seres de trata de seres humanos, y la llegada a los países de acogida o de supuesta acogida o los países seguros no es siempre una panacea. Como decía, la trata de seres humanos, por desgracia, es algo común dentro del colectivo y sobre todo para las personas trans que se han visto abocadas en muchas ocasiones a formar parte de esta lacra que es la trata de seres humanos y ser explotados sexualmente. Cuando una persona decide emprender este camino y llega por fin a la frontera, tiene dos opciones. Solicitar protección internacional en frontera, en este caso en el aeropuerto o en aduana, o callarse, estarse calladito, ver si pasa la frontera y una vez ya en territorio iniciar el procedimiento de protección internacional. Y la gente pensará, ¿y por qué un procedimiento u otro? Pues el procedimiento cambia de uno a otro, jurídicamente cambia. Las solicitudes de protección internacional en frontera o en los centros de internamiento de extranjeros tienen una manera o un procedimiento que digamos entre nosotros, los colegas jurídicos, conocemos como que es más rápido, como que te despachan antes, te dicen que no antes. Como podéis ver, ahí es bastante complicado todo el entramado, pero bueno, le podéis hacer una fotografía por si lo queréis luego estudiar o revisar. Se habla un poco de los plazos, de cuántos plazos tenemos, desde que solicitas la protección internacional, los plazos de silencio, si no te contestan, si prima el silencio administrativo positivo, negativo y demás. Y luego está la solicitud de protección internacional en territorio, es decir, personas que entran a través de frontera, que han conseguido franquear los dispositivos de controles fronterizos y deciden tramitar solicitud de protección internacional. Este es otro procedimiento y este procedimiento es más largo y, bueno, casi más garantista. Volvemos para atrás para hablar un poco de los derechos y de los principios de los solicitantes de protección internacional. Cuando una persona entra en España, tenemos que tener en cuenta, pensando como colectivo LGTB, qué es lo que pueden hacer si tienen derecho a protección internacional. Debemos de partir de una realidad y es que muchas personas no saben lo que es el derecho a la protección internacional. No saben que son susceptibles de protección internacional. Las personas simplemente huyen. huyen por una persecución, por una presión familiar, social, laboral. Las intersecciones de cada persona son muchas y muy variadas. Los motivos por los cuales una persona sale del territorio son múltiples y muchas personas no son conscientes o no son conocedoras de los derechos que les asisten fuera de su territorio porque no están acostumbrados a tener esos derechos en el país de origen. Entonces, eso, en muchas ocasiones nos llegan a la oficina cuando hacemos las entrevistas y me dicen llevo seis meses en España, soy el colectivo LGTB, he sufrido esto, esto, y dices y ha solicitado protección internacional. No, es que no lo sabía. No saben que tienen derecho a protección internacional o a iniciar este procedimiento de protección internacional y los plazos para iniciar los expedientes no son eternos. La ley determina que debe de tramitarse dentro del primer mes de entrada en el territorio español. Un mes. Nada más entrar sin ningún tipo de red, sin ningún tipo de contacto ni familia ni nada. Te ves abocado a solicitar protección internacional. No sabes dónde ni a qué oficinas ni cómo se gestiona. En Madrid, hablando de Madrid, te vas a Luche, hay unas filas de tres días, te vas a otras oficinas, no es ahí, te dicen que tienes, miras en internet y te dicen que puedes hacerlo ante la policía, te vas a policía y si te toca un policía cafre te toma una declaración y acabas con un decreto de expulsión debajo del brazo. la situación de miedo con el que vienen se lo encuentran igualmente aquí. Tampoco pueden hablar con gente de su entorno, de sus países de origen porque en muchas ocasiones, como comentaba la compañera, los propios conciudadanos o solicitantes de refugio o protección internacional no les van a aceptar. Si hablamos de países del Magreb, si hablamos de países de mayoría musulmana, es muy complicado meter dentro de un recurso residencial, por ejemplo, solicitantes de protección internacional siria que profesan la religión islámica con personas del colectivo LGTB. No les aceptan, la realidad es que no les aceptan y hay conflictos muy grandes. Las personas no se sienten seguras, no se sienten en un lugar amable, en un centro amable que puedan desarrollar con plenitud su vida, que es lo que realmente venían a hacer. Cuando se inicia este proceso de protección internacional, cuando dicen bueno, pues mira, sé que soy susceptible de protección internacional e inician los trámites, está la carga de la prueba. La carga de la prueba es cómo demuestro yo que soy una persona del colectivo LGTB. Gracias a, no sé si voy a decir Dios, ala o el espíritu, yo que sé, a lo que sea, en España no hacen esas pruebas como sí que hacen en otros países de mirar el diámetro del ano para saber si eres o no eres del colectivo LGTB, que es increíble. Entonces, ¿cómo demostramos que somos o pertenecemos al colectivo LGTB? Pues en muchas ocasiones lo fundamental y lo único con lo que cuentan esas personas es su relato vital, su historia, sus vivencias, eso es lo único que tienen, esa es su única herramienta para conseguir que el Estado y que el sistema empatice y crea su realidad y que les vea y les dé el estatuto de refugiado o protección internacional. Entonces, la historia vital es fundamental. Hay personas que sí que forman parte dentro de los países de origen de asociaciones, de colectivos, personas que han sido violentadas o que han podido denunciar y tienen esas pruebas y hay otros no, la mayoría no, la mayoría de personas del colectivo LGTB que huyen de sus países de origen no presentan denuncias. ¿Cómo vas a presentar denuncias en Beirut si te van a detener? ¿Cómo vas a presentar denuncias en Marruecos o cómo vas a presentar denuncia en cualquier otro país donde se condena al colectivo LGTB? Es imposible. Eso es una de las razones por la cual el tema de la prueba es muy complicado. Cuando llegamos aquí y tenemos la entrevista, pues, conseguimos en algunos de los casos cuando la historia vital es creíble y el funcionario que tenemos es una persona formada en diversidad y empatiza con la situación, pues, le dan lo que se conoce como la primera tarjeta blanca. Desconozo los plazos aquí en Barcelona, pero en Madrid si te dan una tarjeta blanca, la primera tarjeta blanca hoy y te caduca dentro de tres meses y tienes que renovarla, si solicitas la cita hoy la tienes para agosto del 2020 para renovarla. ¿Y esto qué significa? Pues, esto significa que si no estás dentro de la renovación de esta tarjeta roja, o sea, de la blanca pasar a la roja, no entras tampoco dentro del paquete de ayudas. Personas sin ningún tipo de red, colchón, que han venido de un país huyendo de una situación complicada, sin medios económicos, que no tienen derecho al acceso laboral, no van a poder trabajar de manera legal con un contrato de trabajo, ni con unos derechos laborales, ni de seguridad social, hasta que se les dé la tarjeta roja que autoriza trabajar. Estamos teniendo un volumen de personas, 46.000 personas, en situación de limbo jurídico. no les damos derecho a trabajar, pero tampoco les damos paquete de ayudas, no acceden a las ayudas sociales, ni al recurso habitacional. Tenemos a personas pululando por el Estado sin ningún tipo de garantía, para ellos, tampoco para la sociedad, pero sobre todo para ellos, huyen de un infierno y se encuentran aquí con otro. Y esa es la realidad. Tienen unos derechos básicos, sí, claro, tienen unos derechos básicos. Entre los derechos básicos de las personas de protección internacional está el derecho a la asistencia jurídica gratuita. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando vas a protección internacional, en esa primera entrevista, tienes derecho a que el funcionario que tienes delante te diga tiene usted derecho a protección internacional, a solicitar un intérprete en caso de que lo necesite, justicia gratuita, tal. La realidad es que no les dicen que tienen derecho a asistencia jurídica gratuita. Que la mayoría de las solicitudes de protección internacional no vienen acompañadas de un letrado. Y esto es importante. Uno de los ponentes de la mesa inaugural decía y subrayaba lo que he podido entender, porque no entiendo catalán, entonces, lo que he podido entender y hablar muy poquito, la importancia de la presencia de un letrado formado en protección internacional y en este caso pues en diversidad sexual para acompañar durante todo el proceso de protección internacional a esta solicitud y a esta persona. ¿Y por qué es importante? Pues porque durante esa entrevista, en muchísimas en las que yo he estado, en algunas ocasiones preguntan y en otras ocasiones no preguntan nada, simplemente el nombre. Y en algunas ocasiones el solicitante de protección internacional es una persona que está muy preparada para exteriorizar o para manifestar cuál ha sido su realidad y cuál es su realidad y en otras personas no. Están bloqueadas y no son capaces de contestar o de relatar su historia vital y precisan de preguntas para que se relate esta historia vital para que quede reflejada en el expediente de protección internacional. Si durante esa primera entrevista no se refleja que una persona, por ejemplo, ha sufrido mutilaciones, una mutilización genital, no lo relata o no relata que ha sido violada o no relata que han aparecido pintadas en su casa por formar parte del colectivo LGTB, pues esa solicitud de protección internacional es que el venezolano solicita protección internacional por la situación económico-social del país de origen. Y ya está. Nada más. Hay muchas personas que cuando piden solicitud de protección internacional te dicen ¿por qué pides protección internacional? Y te dicen no, porque en mi país no hay dinero para trabajar. Ya. Pero aparte tú le ves y te dicen yo soy del colectivo LGTB pero vengo porque en mi país no puedo comer. Ya, bueno, pero es que la solicitud de protección, el hecho de ser del colectivo LGTB, si en tu país no se reconocen los derechos de este colectivo, puedes solicitar protección internacional. Y no lo saben y no lo manifiestan en la entrevista. Sí que es cierto que a lo largo de todo el proceso de protección internacional se puede ir ampliando la solicitud. Se puede ir pues añadiendo información, aportando prueba en caso de que aparezca prueba. pero esa primera entrevista es fundamental. Para mí es la clave. De ahí la importancia del letrado para que, digamos, a veces pinchamos, ¿no? No hasta que sangre pero sí pinchamos para que nos relaten un poco y también del intérprete. Y yo con los intérpretes tengo unas peleas diarias. Para mí es muy complicado que un intérprete de origen, pues no sé, tunecino o de Arabia Saudí me venga a traducir para un solicitante de protección internacional de Arabia Saudí del colectivo LGTB. No me gustan los estereotipos. No me gustan las generalidades. Pero si me viene una persona visiblemente practicante de la religión musulmana y viene a traducir o interpretar una solicitante de protección internacional lesbiana que ha sido mutilada genitalmente pues me resulta complicado que vaya a hacer una traducción e interpretación como debería de ser. Y no digo esto porque a mí se me ocurre así que pasaba por ahí. No. Yo lo he vivido en los juzgados. De estar en un juzgado, de estar en una guardia o de estar en una protección internacional, en el solicito de protección internacional y no decir en ningún momento que hablas árabe. Y estás ahí como un combinado de piedra y el intérprete empieza a interpretar, a traducir y tienes que parar la traducción e interpretación porque ni traduce ni interpreta. Y decir, señoría, vamos a parar porque el solicitante de protección internacional está diciendo blanco y el intérprete está diciendo negro y no se está traduciendo nada. Entonces, yo tengo una batalla con los traductores. Tienen que tener sensibilidad, tienen que tener empatía en diversidad y tienen que tener formación. Es fundamental que los profesionales de todas las ramas, ya no solamente traductores e intérpretes, sino también los juristas, los funcionarios, sean sensibles a la situación de la persona que tienen delante. Y es fundamental. Además de este derecho al intérprete de la protección internacional en la justicia gratuita, también está el principio de no devolución, lo cual significa que a lo largo de todo el proceso de protección internacional no se les puede decretar una orden de expulsión. Esto es una garantía, una garantía que por lo menos dentro de lo que cabe tiene cierto respaldo y cierta libertad de que no van a ser expulsados al país de origen. Pero también tienen unas obligaciones. Tienen las obligaciones de cooperar, de informar de todos los cambios. Tienen la obligación de permanecer en el territorio español y os recuerdo que Ceuta y Merilla es España, por mucho que le cueste a solicitantes a los que emiten las tarjetas rojas entenderlo y a lo mejor hay gente que no lo entiende, pero las personas que solicitan protección internacional en Ceuta y Merilla tienen limitado el acceso a la península. Yo no sé si es que les estamos regalando Ceuta y Merilla al país vecino o qué estamos haciendo, pero vamos. A mí, sea como sea, Ceuta y Merilla me viene bien para cualquiera de los lados, así que no me importa. Pero esto se ha llegado a judicializar y estamos esperando el dictamen de una sentencia que determine por qué una persona solicitante de protección internacional que inicia el expediente en Ceuta y Merilla no puede entrar a la península. Si la península es España y el instante de protección internacional es España, ¿estamos locos o qué es esto? Tienen derecho a la atención sanitaria y digo entre comillas porque con tantos vaivenes de la ley sobre acceso a la sanidad pública esto ya es un dolor de cabeza. Ahora tienen derecho, ahora no, tienen derecho solamente en determinados grupos que son urgencias mujeres embarazadas y niños, ahora ya no. El complejo de la ley sanitaria y el acceso a la misma es muy complicado. Pero sí que es verdad que a los solicitantes de protección internacional no se les da una tarjeta sanitaria pero en algunas ocasiones algunos municipios y como digamos las competencias son autonómicas se les emite lo que es un código DAR de identificación para que tengan atención primaria y en caso de que necesiten por ejemplo tratamiento de urgencia pues también se les concede. En esta última diapositiva no sé cómo voy de tiempo bueno, me sobra. En esta diapositiva podéis ver la primera hojita es lo que se conoce como la tarjeta blanca que en realidad es un folio es un folio con una fotografía y la huella del solicitante de protección internacional. Esa primera tarjeta blanca después se renueva y te dan lo que se conoce como la tarjeta roja. En principio y lo ideal sería que después esa tarjeta roja pues ya te dicen el permiso de residencia correspondiente para que tú pudieses trabajar y desarrollar tu vida en plenitud. Pero la realidad es que esa tarjeta roja nos hemos encontrado casos de que se ha renovado hasta entre cuatro y cinco ocasiones lo cual significa que una persona solicitante de protección internacional puede estar una media de tres, cuatro o hasta cinco años en proceso de protección internacional sin tener resolución. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué supone esto? ¿Qué consecuencias tiene esto? Supone el agotamiento del solicitante de protección internacional. El agotamiento físico, psicológico y económico del solicitante de protección internacional. Supone que una persona susceptible de protección internacional y unos derechos específicos renuncie al Estatuto de Protección Internacional al procedimiento de protección internacional. Supone que las personas busquen alternativas para regularizar su situación en España y que la renuncia lleve aparejado el tener que buscar un contrato de trabajo para poder instar la regularización más común que tenemos en España que es a través del permiso de residencia por circunstancias excepcionales a raigo social. Con contrato de trabajo un permiso de residencia que se tramita yo diría que estamos hablando de ya más del 50% de personas que renuncian a este Estatuto de Protección Internacional y se van por la vía del permiso de residencia la ley de extranjería en régimen general. Consiguen un contrato de trabajo tramitan permiso de residencia acreditan que llevan tres años tienen buena conducta en el país de origen y en el país de acogida y ya está tramitan un permiso de residencia les dan un permiso de residencia de un año pierden toda la antigüedad y la antigüedad es importante para las personas que desean solicitar luego por ejemplo otros trámites como la nacionalidad española y diréis si son dos años no dos años para los países latinoamericanos el resto de países la mayoría de ellos necesitamos diez si llevas cuatro años en un proceso de protección internacional renuncias al mismo y esos años no te contabilizan para nada y tienes que iniciar un proceso de nacionalidad suma diez años más más el tiempo que tarda luego en resolverte la nacionalidad entonces esto es como eterno el eterno extranjero el eterno migrante decían antes segunda generación y me hacía mucha gracia porque a mí siempre se me ha definido como migrante de segunda generación porque yo no migré ni a mis padres y nunca jamás me ha gustado esa terminología no somos segunda de nada ni de nadie somos ciudadanos de primera siempre esta es la situación de las personas solicitantes de protección internacional en general y de los solicitantes de protección internacional por orientación sexual y identidad de género una situación que no es bonita ni es fácil ni es sencilla una situación que nos avergüenza una situación que no se está resolviendo una situación que tiene a la gente bloqueada muchas gracias y buenos días gracias ahora hacemos una